En el laberinto de Borges, los ciegos somos nosotros. Muchos autores tratan de incluirse en la literatura universal. Yo creo que lo que hace Borges es que es mucho más radical. No es que busca un lugarcito para la literatura argentina, sino que busca un lugar al cano mundial en la literatura argentina. Un laberinto como uno lo visualiza como la materialización de nuestra índole humana, de perderse, de encontrarse, de estar todo el tiempo perplejo.